Amigos a Titan749 se le está por borrar el canal así que suscríbanse a su canal y al mío, ahora si los dejo con la diversión. Abro y le cuando mi hermano con derecho arruinó mi vida y yo lo dejé en la calle como venganza. Yo y mi hermano somos gemelos pero siempre mis papás le daban todo al como en los cumpleaños y en navidad. Cuando cumplimos los 16 me obligaron a trabajar para poder comprarle cosas. Trabaja castroso que quiero la nueva PS5. Me decía eso siempre hasta me golpeaba con una tabla de madera si no le daba el dinero ganado. Una vez mi jefe de la empresa vio de cómo era mi vida que empezó a pagarme doble para poder comprar una casa propia. Muchacho te ayudaré a que te compres una casa ya que vi cómo es tu vida. Cuando me compré todo lo necesario les dije a mis padres que me iba a la casa de un amigo para trabajar pero era para poner todos los muebles a la casa. Cuando la casa estaba lista fui a las cámaras de mis casas y se la lleve el juez para que a mi hermano lo metan a la cárcel de menores. Es ese joven, hay muchachos. Mamá papá ayuda. Después de eso a mi hermano le pusieron 6 meses de cárcel por ser menor. Cierro hilo. Cierro. Cierro.